Voy a intentarlo una vez más Otra vez jugaré con fuego Si un día me olvidas y te vas Solo que seas verdad y te ruego Ya me asomé a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a tus antojos Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Voy a intentarlo una vez más Aunque parezca tontería Como el salado que murió Soñando con la lotería Ya me asomé a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a tus antojos Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Cho National Guardiola 큼 de triции Quizás 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 Nos Quizás Gracias.